¡Suscríbete al canal! Para el acontecer deportivo regional, nacional e internacional Ya para darle cierre a lo que es este programa del día de hoy Que hemos realizado con el amigo Hilton Pino A quien de verdad le agradecemos haber compartido con nosotros en el día de hoy Vamos también a conversar un poco básicamente sobre tu escuela Sobre las actividades que se realizan en la Escuela Católica de Fútbol Sebastián Pino Como tú lo comentabas, para efectos federativos El Club Sebastián Pino CFS Vamos a hablar un poco sobre esto Sí, el Club Sebastián Pino nace en 2010 Ya tenemos dos años en esta bonita actividad Y queremos invitar a todos los niños del municipio de Maracaibo Específicamente de la parroquia Juana de Ávila ¿Por qué no? De San Francisco también A ingresar a este lindo mundo federado del fútbol de salón infantil Estamos allí jueves, sábado y domingo en la organización El Naranjal Avenida 15L, complejo público de cancha Estamos recibiendo a los niños de 6 años en adelante A invitar a sus padres a que el deporte no es un valor agregado para el niño Ni es un hobby Es un elemento fundamental en el desarrollo integral del niño Y que bueno, los lleven a practicar fútbol de salón En el caso que les guste el fútbol Nosotros estamos allí abiertos de verdad A toda la sugerencia A todos los aportes de representantes Por cierto, hacer un llamado a las empresas privadas de la región Muy importante Estamos buscando patrocinantes Para nuestra participación en el segundo mundial Que se va a celebrar en Estados Unidos Específicamente entre New Jersey y Nueva York Finales de julio, principios de agosto Para, como siempre, dejar en alto el nombre de Venezuela De fútbol de salón Como ha sido desde que nació esta disciplina También nuestros números de contacto Para cualquier sugerencia, duda que tengan los representantes 0412-511-3808 0412, repito, 511-3808 Jueves, sábado y domingo Con todas las ganas del mundo Para atender la paciencia Para los más chiquitos Y orientarlos en todo lo que es el hermoso mundo del deporte En este caso el fútbol Una labor bien interesante y bien lo hable Lo que es el hecho de trabajar en el deporte menor Yo siempre he dicho particularmente Que trabajar con niños en lo que es el deporte Definitivamente es algo maravilloso Lo he vivido en carne propia Y definitivamente que es muy importante El formar valores Porque está formando ciudadanos de bien Realizando una disciplina como lo es el fútbol de salón Para algunos padres que quizás se preguntarán El fútbol de salón no es un deporte Que pueda jugarse a nivel profesional No tiene la misma vistosidad que tendrá el fútbol Yo creo que están bastante equivocados Porque existen ligas de fútbol de salón Sumamente potentes a lo largo y ancho del planeta Tierra Y también como nos comentaba Hilton Es muy positivo para cualquier jugador de fútbol Ya sea fútbol 11 O como también se le conoce Fútbol cancha Jugar el fútbol de salón Porque al entrar a lo que es ir a una cancha de grama Va a ser más explosivo en la reacción Va a tener una pegada más fuerte Porque está jugando con un balón que es más pesado Y bueno, no hay ningún problema Gran cantidad de los actuales futbolistas provienen De hecho esa es su raíz de lo que es el fútbol de salón ¿O me equivoco Hilton? En ningún país del mundo, por desarrollado que sea Hay suficientes canchas de fútbol de campo Para que un niño pueda jugar O sea, nadie nace y a dos cuadras de su casa Tiene una cancha de fútbol de campo O a un kilómetro de su organización Hay un complejo público Eso por muy desarrollado que sea el país No hay espacio para que todos los niños Practiquen ese deporte Por eso es que nace el fútbol de salón Y por supuesto Ahora está compitiendo Con los niveles de audiencia en Europa Con los que son las ligas superiores De fútbol de campo y fútbol de salón De hecho el Barcelona Tú revisas la página de Barcelona Y Real Madrid Y esos equipos tienen Su club de fútbol de sala Aparte del fútbol de campo Bueno, a mí en lo particular Alberto Ferrer Prefiere jugar fútbol de salón El fútbol cancha Es mucho correr para mí Para mi gusto Prefiero la explosividad De un juego en una cancha de concreto Tiene vistosidades distintas Sin duda alguna Pero en lo particular Prefiero jugar el fútbol pequeño Como se le llama en otros países Microfútbol En Colombia, sí Hilton, un mensaje para todos esos padres Ya para despedirnos De, bueno, una invitación para la escuela Y un mensaje de lo que esta fundación aporta A la sociedad Bueno, yo tengo experiencia De algunos padres que me han comentado De que, sobre todo los niños fundadores Los más antiguos en el club Que los niños han mejorado su conducta Su nivel de concentración De estudio Han levantado el promedio de notas ¿Hay alguna exigencia en ese aspecto? Nosotros, en el caso de los niños becados No les exigimos un promedio Para que mantengan la beca Pero sí les exigimos que por lo menos Pasen su año normal Pasen todas sus materias En el caso del liceo No queremos exigirle un promedio Porque nosotros no compartimos esa idea De castigar al niño con el deporte Si el niño está cometiendo alguna falta O baja el rendimiento En algún área de sus responsabilidades infantiles Nosotros sugerimos a los padres Que lo hagan con juegos electrónicos Con la televisión Con alguna salida a una fiesta Pero no le eliminen al deporte Porque el deporte es Fundamental Forma parte de lo que es el desarrollo del niño Y al padre le conviene Que el hijo haga deporte Si tú quieres formar a tu hijo En todos los aspectos La parte física es fundamental En lo que es eso Para los hiperactivos Y para los hiperactivos es importantísimo Porque van a quemar todas las energías allá Así es Recuerden amigos que desde los 6 Hasta los 16 años de edad Están siendo recibidos cordialmente Por Hilton Pino En la Escuela Católica de Fútbol De Salón Sebastián Pino Ubicada en la urbanización En Naranjal En la parroquia de Juana de Abil En Maracaibo, Estado Zulia Venezuela Y por supuesto La invitación Ya antes de despedirnos Hilton A todas aquellas personas Por supuesto Para que se organicen Y puedan asistir Básicamente a lo que será La academia La escuela en este momento Y compartir esta disciplina Bien pero bien interesante Y también muy importante Esa invitación A lo que es la empresa privada Y también al gobierno Acá en Venezuela Sea cual sea su color De apoyar este deporte Que es tan importante Los muchachos tienen que viajar En el mes de julio o agosto A Estados Unidos Y necesitan De nuestro apoyo Vamos a dárselo a manos abiertas Para que nos traigan el orgullo Y hay que recordar El único deporte Que le ha brindado Venezuela A campeonatos mundiales Entonces ¿Cómo decirle que no es esta iniciativa? Sin duda alguna Le damos 100% Nuestro apoyo Y sé que de mi parte Y de mi compañero De mi palma Y de nuestro canal Atel Americana de Televisión Aquí las puertas abiertas Y todo el apoyo Que podamos darte Invitamos a todos los padres A que motiven Y empujen a sus niños A entrar al glorioso Y hermoso mundo Del fútbol de salón Y desde aquí Aprovechar las cámaras Para agradecer A la directiva de Asufusa Por otorgarnos el premio Néstor Quiroz Como club Nobel Más destacado en el Estado Azul En el año 2011 Muy agradecidos Y invitamos a todos los padres A practicar fútbol de salón Con sus niños En la parroquia Juana de Ávila Organización Laranjal La avenida 15L Complejo Público de Cancha Escuela Católica de Fútbol Sebastián Pino Hilton agradecido Definitivamente un placer Compartir contigo En el día de hoy Todo el éxito del mundo Los próximos proyectos Ojalá Venezuela Diga presente En este próximo mundial En los Estados Unidos En el mes de julio Nos comentabas específicamente Y bueno Con ustedes amigos Como siempre ha sido Un inmenso placer Compartir y llevarles Lo mejor Del acontecer deportivo Regional Nacional E internacional En nombre de Alberto Ferrer Ávila Junto de Edwin Palma Nos despedimos Hasta una próxima edición De Idioma Deporte Que estén muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!